El Monasterio Ciudad Gastronómica 2019 y su primer intercambio gastronómico. Hay unas fechas claves que quiero que os apuntéis y que a nadie se le escapen. 21 de noviembre, un intercambio gastronómico con cocineros portugueses en la zona lentellana, en Elbas, Portugal. El 25 de noviembre, un intercambio con Santoña, Cantabria, jornada gastronómica de la Anchoa. Y el 2 de diciembre, intercambio gastronómico del atún con Barbate, Cádiz. Y estos intercambios gastronómicos, porque la idea y el concepto que compartimos con la Diputación y sus distintas áreas, y su presidencia, por supuesto, nos apoya, es tratar de vender también nuestra cocina, nuestra dehesa, en relación o maridando, como se llama, o intercambiando, que es lo que vamos a hacer, con tres puntos importantes de España. Como estáis viendo, han sabido muy bien aprovechar desde el Ayuntamiento de Monesterio este título de Ciudad Gastronómica 2019 y darle un empuje a sus productos, que todos ya conocemos, ese jamón ibérico de bellota maravilloso que tienen en Monesterio. Y además van a darle también este impulso con estos otros productos gastronómicos, que son productos también de primera categoría y que seguramente vamos a ver que también maridan estupendamente con el jamón y con esa cerveza estupenda que han hecho en Monesterio y que, bueno, porque estamos todo el mundo interesadísimos en ir a probarla y en ir a degustarla. Estamos trabajando con, vamos a hacer un intercambio con productos tan emblemáticos como el jamón de Monesterio, como el jamón de Jerez, vamos a hacer un intercambio gastronómico con productos de alta cocina, de gourmet. Y le pido a los alcaldes de toda Extremadura que inviertan en gastronomía, que es una de las mejores inversiones que se puede hacer en estos momentos.